Por otra parte, el gobierno instruyó investigar y sancionar a los responsables de la muerte de una mujer de la tercera edad en Rivera Leta. El presidente O. Morales afirmó que grupos políticos enmascarados como plataformas ciudadanas quisieron convulsionar el país y destacó además la conciencia democrática del pueblo que preservó la paz. Aprovecho esta oportunidad para expresar alguna pequeña valoración sobre los últimos acontecimientos sucedidos el día de ayer. Ayer grupos políticos enmascarados como plataformas ciudadanas y cívicos patronales quisieron a través de la violencia convulsionar el país. Ellos fracasaron en su intento, gracias a la conciencia democrática del pueblo, que preservó la paz, la democracia y la estabilidad política. Valoro el esfuerzo y la decisión de la mayoría de los bolivianos, que lo que quiere es mantener la convivencia pacífica, que preserve la estabilidad económica, fue el pueblo el que rechazó un supuesto paro, yendo a trabajar continuidad, continuando con sus labores y estando presente en sus fuentes de trabajo. Estoy sorprendido en las avenidas, en las calles, en los barrios, hombres y mujeres, jóvenes, de rechazar con mucha razón, con muchos mensajes, el paro decretado por algunos cívicos. Los que dicen defensores de la democracia, ayer mostraron su verdadero rostro de violencia y racismo, agrediendo hasta causar la muestra de una hermana de la tercera edad en el liberal, que únicamente quería seguir trabajando. Quiero decirles, hermanos, presentes oyentes de toda Bolivia, he instruido al Ministerio del Gobierno, a autoridades competentes, todas las acciones para sancionar a responsables de la muerte de una hermana en Ribera Alta.